Tengo pruebas de internet y viendo que funciona bien inaugurando las primeras señales de wifi gratuito para todos los jóvenes y adultos y todas las personas que necesiten internet ya sea para hacer consultas sobre cualquier índole estaba ahorita viendo una señora que estaba preguntando algunas cosas en google sobre salud y unos muchachos diciendo ahora venimos a hacer la tarea aquí porque aquí es gratuito, la municipalidad con estos 30 megas de internet gratis y una cobertura más o menos de 100 metros está dándole un enorme servicio no solo a la juventud sino a cualquier persona, cualquier ciudadano Como el mismo alcalde lo indica la municipalidad de Osa instaló un sistema de conexión wifi en áreas estratégicas para que la población tenga acceso a internet la red cuenta con un alcance de 100 metros a la redonda y posee una capacidad de 30 megas Hay que advertir que hay restricción para accesar a cualquier página no son todas las páginas que se pueden accesar hay terminantemente prohibido por un filtro que puso la municipalidad para accesar algún tipo de páginas y sobre todo páginas prohibidas páginas que no se debe permitir el acceso dice que el internet tiene muchas cosas pero ahí debe participar también la familia en señalar y educar a los usuarios pero ya la municipalidad le puso unos filtros a páginas que son prohibidas para menores de edad El alcalde Alberto Cole explicó que los lugares seleccionados para el servicio fueron los parques de Palmar Norte, Palmar Sur y Ciudad Cortés puesto que tienen conocimiento de que no todas las familias cuentan con acceso a las tecnologías Acerca del procedimiento para utilizar la red Cole indicó que se requiere cualquier dispositivo desde una computadora o un celular y de seleccionar la red Muni Osa Pública y automáticamente el sistema lo recibirá Es decir, 24 o 7, todos los días, las 24 horas del día no hay restricción y los usuarios, la cantidad de usuarios no tienen límite y no hay clave solamente vienen a los parques ya sea Cortés, Palmar o Palmar Sur Palmar Norte o Palmar Sur y ahí pueden, ¿cómo es que se llama? accesar a través de una dirección que se llama Muni Osa Pública es un acceso público en la primera etapa estamos trabajando solamente para Palmar, Cortés Palmar Norte, Palmar Sur y Cortés en los parques y en la segunda etapa continuaría Bahía Ballena, Dominical, Cierpe y Piedras Blancas El proyecto contempla dos etapas esta es la primera y en la segunda se prevé que estén en Cierpe, Uvita, Dominical, Piedras Blancas, Valladraque entre otros lugares del cantón www.tropon.com, Castillo y Piedras Blancas en el audio de la66 y Cierpe 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 de la Cierpe y 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 Cierpe.